A principios de 2017 se produjo una ola de frío muy intensa que afectó a gran parte del centro y del este de Europa. El aire de origen siberiano se desholgó hasta el Mediterráneo con las consecuencias que podéis ver en estas imágenes. Esta de Estambul con una nevada muy importante que hacía ya 7 o 8 años que no se producía con esa magnitud. También nevó bastante en Grecia y aquí tenemos también una imagen icónica podríamos decir con el Partenón cubierto de nieve y también llegó la nieve al centro y al sur de Italia. Aquí veis la playa de Porto Cesario en la punta del tacón de ese país de Italia totalmente nevada. Unas nevadas que en esa zona, en esa región del sur de Italia fueron especialmente abundantes por el efecto lago, un efecto sobre el que ya dedicamos un vídeo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.